¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cada contenido descubrirás información completamente distinta, tanto lingüística como cultural, que te serán muy útiles si vas a viajar a Italia y necesitas comunicarte con italianos. Actúa, interactúa con hablantes nativos y escucha música italiana en la lista que hemos habilitado de Spotify para esta app. Tienes que tener en cuenta que esta lista puede aumentar conforme tus conocimientos de italiano vayan aumentando también. Así que ya sabes, si quieres aprender italiano, esta es tu app. Lo único que tienes que hacer es descargártela, jugar, disfrutar y sobre todo aprender. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿El contenido ya disponible en español? ¿Puedes aprender español desde casa? Oh, qué bien. ¿Pero que solamente puedes aprender español? ¿O hay algún otro idioma más? No, mira, por ejemplo, si quieres puedes aprender italiano. Ay, me encantaría. Siempre quise aprender italiano. ¿De verdad? Sí, en serio. ¿Y te apuntas? Sí, claro. Dale, vamos. Voy a descargarla ahora. No me puedo creer que mi novio me hiciera esto. Desde que se descargó esta app, no ha parado de decir palabras extrañas. Y ahora me habla de una tal pula. Oye, amor, ¿nos vamos? Un momento. Pula dice que ya me queda miente. ¿Otra vez estamos con Pula? ¿Pero quién es Pula? A ver, alora. Siéntate. Te explico. Oye, que ya está la cena. Un momento, un momento. Que estoy a punto de conseguir el tema 8. Aspecta, por favor. Si quieres saber más. Descárgate la app. Dai. Bien Invespa con noi. Unким. Así es. Gracias por ver el video.